Berlin acogerá el estreno del clásico musical El Baile de los Vampiros en el Teatro del Oeste. Se trata de una adaptación de la película de culto de Roman Polanski, que cautivó al público en el año 1967, al mezclar el horror con el humor. El musical cuenta la historia del conde de Krolok, un vampiro enamorado de la bella Sara. En su intento por conquistarla tendrá que enfrentarse al peculiar profesor Abroncius y a su ayudante Alfred, quienes intentarán salvar a la joven de las garras del conde malvado, no sin antes pasar por situaciones absurdas y de tinte humorístico. La obra está protagonizada por Mark Seibert, quien ya cautivó al público alemán con sus papeles principales en el musical We Will Rob You. El papel de Sara lo interpretará la italiana Verónica Apedu, quien debutará con este musical en los teatros alemanes. El propio Polanski dirigió la primera versión del musical inspirado en su película, que estrenó en 1987 en Viena. El guión lo firmó Michel Kunze, mientras que la dirección musical corrió a cargo de Jim Steinman. Posteriormente fue representado en 12 países y fue visto por más de 7 millones y medio de personas. A Berlín llega por tercera ocasión en un intento de conquistar de nuevo a todos aquellos que disfrutan de las baladas de rock, la comedia, las escenas de baile y una gran puesta en escena. El musical se presentará hasta el próximo 25 de septiembre en Berlín y a partir de otoño podrá disfrutarse en el Teatro Alemán de Múnich. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania. Notimex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!